El mejor líder que salió del pueblo de Israel, ¿quién puede ser ese? Mejor líder. Fue buen líder Jonás, pero no fue Jonás. Le voy a dar otro lado. Este hombre experto, Dios lo llamó y sacó al pueblo de Israel. ¿Cómo se llama él? Moisés. Yo quiero hablar de Moisés porque Moisés fue un hombre especial con un temple, con un dinamismo, con una fuerza para poder llevar a casi un millón de personas hacia el Canaán terreno. Pero yo no quiero hablar solamente de Moisés. Yo quiero hablar de aquí quién adiestró Moisés. ¿Quién pudo adiestrar Moisés? ¿El faraón? No. Moisés, un experto, líder, poderoso, pasivo, líder poderoso, él empezó a preparar a un aventurero, a un niño. Y ese niño comenzó a crecer. Y cuando comenzó a crecer empezó a los 12 años, 13 años, 15 años y llegó un punto, listen to me, llegó un punto que Moisés, el super líder, tenía que morir. Y adivinen a quien escogió a este jovencito, a José, a José, ese mismo, ese mismo, José era aventurero. Desde pequeño, José estaba al lado de Moisés, todo el tiempo, y mirando a Moisés, y Moisés hacía esto, y él lo hacía otra vez. Moisés era leal y volvía a hacerlo, y él fue aprendiendo. Cuenta. Ayudando mucho. Ayudando mucho. José estaba todo el tiempo dándole su por y ayuda a Moisés, al veterano, al experto. Pero un día, vuelvo a repetir, Moisés sabía que iba a morir. ¿Y a quién era? Deuteronomio, el niño es deuteronomio, sí. Y también está en Josué, Josué 1. Dios le habló y le dijo, porque podían escoger a otra persona, pero ¿quién estaba mejor preparado? Josué. Josué estaba mejor preparado. Así que Dios está buscando niños que estén qué? Preparados. Niñas que estén qué? Preparadas. Nunca, nunca, en la Biblia no se relata que Josué era gruñón. ¿Sabes lo que es gruñón? Que siempre está aquí. Josué no estaba gruñón. Josué siempre hacía las cosas como, alegre, contento. Tampoco Josué estaba, bueno, voy a decir algo puertorriqueño, refunfuñando. Mira cómo dice. Lo voy a poner en otras palabras, quejándose. No se estaba quejando. Porque Josué fue educado y criado con el veterano. Yo quiero saber, a mí me gustaría saber, ¿quién quisiera ser como Josué? Levante la mano los que quisieran ser como Josué. Que sean leal, que sean fiel, que inclusive cuando de repente, miren ahí a Dennis. Miren a Dennis. ¿Cuánto conocen a Dennis? Levante la mano. Dennis. Cuando vean a, a María Elena. Yo me vi, estoy poniendo, estoy poniendo dos ejemplos. No se sientan mal. Que cuando María Elena y Dennis ya estén viejitos, que ya no puedan hacer mucho. Dios va a escoger a uno de ustedes. ¿Cuánto me estás entendiendo? ¿Tú me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¿Tú me estás entendiendo? Sandy. Sandy. ¿Cómo estás entendiendo? ¿Cómo estás entendiendo? O sea, para terminar aquí, lo que estoy tratando de decir, listen to me, que así como Dios trabajó con Moisés y Moisés tuvo que ir a la muerte, pero Dios escogió a un jovencito, Dios también quiere escoger a ustedes para que sean líderes de la iglesia y de Dios. ¿Cuánto decimos a mí? Amén. ¿Cuánto decimos a mí? Amén. Así que yo puedo ver, por ejemplo, Dayana, súper líder. Tú eres súper líder, tú eres súper líder, tú eres súper líder, tú eres súper líder, explosivo, tú eres súper líder, tú también eres súper líder, y tú también, y tú, y tú, y tú, y tú. Pero la pregunta que yo hago es, ¿quién es de ustedes? Yo quiero hacer un llamado especial. ¿Quién es de ustedes? Si yo quisiera que se pusieran de pie, ¿quiénes de ustedes quisieran decir, cuando Dios quiera a alguien más, yo lo voy a hacer? ¿Alguien de ustedes, niños, quieren hacerlo? Si usted quiere hacerlo, póngase de pie. Que Dios le hable, que Dios quiera usarlo en la iglesia. Si hay alguien que quiere decirle a Dios, cuando tú quieras, necesites a alguien, yo lo quiero. ¿Hay alguien aquí? Aquí hay uno, hay dos, ¿qué más? Hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis, ¿qué más? Siete, ocho, nueve, diez, once, todos. Así que, y míralo aquí también, mi amigo, ¿ok? Recuérdense, nieto. El pastor se va a poner viejito. ¿Ustedes saben eso, ¿verdad? Me voy a poner viejito, tengo que morir. Deni tiene que morir, el primer anciano tiene que morir. Todos nosotros tenemos que morir. Pero Dios está diciendo, ¿y a quién llamo? De estos niños aventureros que van creciendo. ¿A quién yo puedo utilizar? Y ustedes me han dicho que quieren ser utilizados por Dios. Así que, en esta hora, yo quiero hacer una oración de bendición. Para que, cuando ya haya este viejito, que ya casi no pueda caminar, por ahí aparezca, este... Valentina. Valentina. Y yo, cuando llegue el viejito así, diga, no, la directora de jóvenes es Valentina. Valentina, la aventurera. ¡Guau! ¡Qué contento! Y cuando, de repente, me digan, es el primer anciano, no, ya murió Reynaldo. Ya murió. Murió Reynaldo, bendito, era tan bueno. Pero, ¿sabe? Pastor, casi usted se está muriendo también. Pero quien es el primer anciano es Santi. ¡Guau! ¡Primer anciano de la iglesia de Belmio! ¡Guau! Yo le voy a ponerme contentísimo. Y cada uno de ustedes, dicen tu mijo, cada uno de ustedes tiene un potencial que Dios quiere usar. Amén. De todos ustedes, Dios tiene un potencial. Así que, vamos a orar, vamos a orar. bondadosis y eternos Padres. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que esto no sea solamente un entretenimiento y un rato. Señor, que de aquí, para gloria y honra tuya, salgan los mejores líderes para tu orgullo. Amén. Bendícelos a todos, Señor. Quítale el temor, quítale la temidez, quítale el pánico, el miedo, y dale esa misma fuerza que tú le diste a este joven Josué. Te pedimos todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.